Hacemos mucho libertinaje en los medios, en la radio, hablando de cosas que no le dejan nada a la gente, de chistes majaderos con intenciones a veces que no tienen al caso, que los niños no están escuchando. Ya no es ese profesionalismo que se tenía de cuidar bien la palabra de lo que decimos, cómo lo decimos, a quién queremos que nos escuchen, por qué lo queremos decir. Necesito que la gente tenga a su entender que esos programas existen porque los están escuchando. El día que dejen de escuchar esos programas y que realmente se enfoquen a escuchar los programas que les están dejando algo en su vida, un buen sabor, una enseñanza, digo, las cosas van a cambiar. Yo no digo que todos deben de desaparecer porque todos tenemos distintos...